Y la compañía China Shigui nos presenta su mini PC con un Intel Gemini Lake 4100 Windows 10 de 64 bits con 8 GB DDR4, 180 GB en disco duro sólido, con pantalla doble Ethernet, Linux, Bluetooth 4.0, 4K y Wi-Fi Dual. Este espectacular mini PC está en Amazon por un precio de $199 dólares. En la parte inferior les voy a dejar el link por si quieren adquirirlo. Y amigos, realmente nos tiene bien, bien, bien impresionados este computador o mini computador. No olviden suscribirse a este su canal, gracias y hasta pronto.